¿Quién está por ahí levantado tan temprano? Mijo, ¿qué está haciendo? Levanto el baño ya, ya casi voy a terminar Uy, pero qué milagro, ¿y eso? No, pues nada me dio por ahí Ay, no, ya sé A ver, ¿qué necesita el señor? Es que me hacen falta 20 para completar ¡Claro! ¡Plata, plata y plata! Aquí prácticamente hay que pagarles a ustedes para que hagan algo Pero si son solo... Sí, claro, tan fácil como yo cago plata No le voy a dar ni un centavo Y si quiere, deje así que yo termino de arreglar ¡Mamá, por favor! Ay, no, 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 no ¿Qué tal? ¿Es que toqué pagarlos para que hagan algo? Bueno, por lo menos estaba haciendo un esfuerzo Y tan lindo que se veía y levantó el baño ¿Cuánto fue que dijo que necesitaba? Tome, mijo, ¿cuánto fue que dijo que necesitaba? ¡Veinte! ¿Veinte? ¿Sí? ¡No, ya no lo ven de mierda! ¡Mamá! ¡Papá!